Hola amigos, bienvenido a nuestro análisis de episodios de la serie Ruzgarl Tepe. ¿Qué está pasando entre Zeynep y Alil? ¿Kursat llegará a Zeynep? ¿Se enterará Zeynep del amor de Alil? Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvidemos suscribirnos y activar las notificaciones mientras miramos. Estoy esperando su apoyo de 1000 me gusta para Zeyal. Zeynep le dice a Alil que usted dijo que lo amaba mucho mientras hablaba. Alil se emociona. Se pregunta si Zeynep sabe que estoy enamorada de él. Sin embargo Zeynep cree que Alil está enamorado de otra mujer. Alil, por supuesto, lo niega todo. Zeynep obliga a Alil a comer. Alil vuelve a ser terco. Sin embargo frente a él está Zeynep. Esto es lo suficientemente poderoso como para mitigar la terquedad. Habrá una dulce competencia entre Alil y Zeynep. El ganador será, por supuesto, Zeynep. Zeynep dice que es agradable comer de la mano de la persona que amas. Alil de repente siente que lo han atrapado. Si quieres que el amor de Zeynep y Alil comience ahora, esperamos un emoji en el comentario. Cursat envía un mensaje de venganza a Zeynep. Zeynep estará muy asustada. Alil nota que a Zeynep le tiemblan las manos mientras lee el mensaje. Es obvio en todos los aspectos que tiene mucho miedo. Alil tomará medidas para encontrar a Cursat. Zeynep golpeará el auto de Alil con su mano y detendrá a Alil. Zeynep no quiere volver a poner a Alil en peligro. Él no lo dejará pasar. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. No olvides seguirnos para ver nuevos episodios. Cuídate. Adiós.